bueno mi gente les traigo un videito más del canal en este caso quería fomentar el baño de nuestros ejemplares ustedes pueden ver como él está disfrutando su baño la idea del baño es con el objetivo de que se estrese de que se cuide la pluma es importante también que la poceta que vayan a usar sea de barra esto permitirá que no se caliente el agua compartan el vídeo y denle like si les gusta un abrazo